Tenemos Delta Atención, radar personal enemigo activado A mi hay uno que me dispara, a ver si yo no se de donde es que me da Pero yo tengo un edificio, ay mi ala ya, que altisimo el edificio Hasta que racimo aliado en marcha Ya, ya se que edificio es, ya Lo maté, lo maté, lo maté A Merkin, era Merkin, era mi hermano Que fran...